Claro, claro, yo soy muy contento, pero no mucho alegre porque no ganamos tres puntos. Que ganamos tres puntos, yo soy muy, muy alegre. Entonces, yo alegro porque jugó, porque tengo una oportunidad, tú jugar, tú presentarme a mi fútbol, entonces, en este caso es alegre, pero no alegre porque perdí mi equipo, no ganamos tres puntos. No, yo creo que es más imprensa, es más fuera que aquí. Mucho tiempo para todos los días, un periódico es esto, que Babich contra jugadores se quita, pero con nosotros en vestuario eso no es de tema, entonces, no sé por qué me preguntan esto. ¿Fueis a Mónaco o incluso...? Fueis también en Mónaco, pero eso es normal en todo el mundo del fútbol, ¿sí o no? No, yo soy futbolista, entonces todo mi trabajo es en campo. Entonces, cuanto que yo trabajo bien en entrenamiento, que trabajo fuerte, que todo el mundo alegre, yo alegre también, entonces yo tengo más vocaciones para jugar. Yo no quiero hablar año que pasado, hablamos mejor que año este, un que viernes. Entonces, esto que es pasado, es pasado, no se puede... ¿sabes? No es claro. Entonces, esto que es pasado, es pasado.